Hola y muy buenas a todos chavales, aquí Detroit comentando y ahí veis Minecraft de nuevo en mi canal Vamos a Minecraftear, Minecrafteando, no sé, pierdo la noción de lo que digo cuando hago vídeos left comentaris Bueno, muy sencillo, mientras se genera, vamos a hacer un modo survival con unos mods Como habéis puesto el nombre, he puesto mod, porque me he puesto los mods que subió Willyrex Bueno, que puso él, que son, no sé, a mí me gustan y no sé, soy muy torpe para esto Y sí, tenemos cerca palmeras, perfecto, vale, al menos parece que tenemos una y tenemos madera cerca, vale, perfecto He salido al lado de un trópico, cosa que me gusta, me gusta, cómo va esto, sí, sí, sí Tengo aquí reservas de madera, por si me hace falta, a ver, que se me va el ratón, vale Uy, 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 se me cae Todo el fraps, bueno, así calienta un poquito el fraps y luego ya cuando estemos construyendo la casa y tal se verá todo bastante bien, yo creo Vamos ahí Bueno, a ver, cómo se nos da Lo que me de falta es bambú, ahora que lo pienso Bueno, pero al menos Tenemos aquí enfrente esto y he visto bambú por allí Así que vamos a ir hacia allá, a por bambú A ver si encuentro algo y si no me hago la casa de madera, tampoco Ahí las ranas ya son buenas, las que tienen pintas negras son malas No os acerquéis a ellas porque, bueno Vais a cascar, os lo advierto Eh, no pierdo por las coordenadas, estoy en la Menos 133 Si me muevo Menos 134, vale Menos 133, hay que ir hacia la menos 133 Está hacia allí, vale Es que allí he visto algo que me puede interesar Ahí estamos, ahí lo veis Vale, vale, aquí hay mucho, con esto me va a dar Para empezar la casa Si, con esto me da Al menos para Vamos a recogerlo todo Oiréis el ratón de fondo No os preocupéis, es solo El ratón, vale Luego tengo que volver hacia atrás A plantear mi casa Que parece que nos va a salir bien por una vez A la primera Ti, 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 ti Madre mía, me he quedado loco cuando salí al lado de las palmeras No es que dije, pensé que quería hacer el Quiero hacer la casa y todo en El trópico, ya que estamos allí, ¿no? Hacia allá Mira, no me voy a andar con tonterías Con el bambú que tengo Yo creo que me vale ¿En qué coordenadas estamos? Vale, vamos bien Un poco más hacia allá Y llegamos Perfecto, ya lo veo No nos hemos perdido Tenemos aquí parece una mina además Sí Esto es una mina Perfecto, tenemos mina Tenemos Tenemos de todo Tenemos agua, vale Todo va bien Me gusta el sitio Vamos a poner aquí huertos Vamos, de todo yo creo Va a estar muy muy bien El sitio que nos ha tocado Si no nos matan Ni nos pasa nada Puede ser de los mejores sitios Que me hayan tocado De empezar un mapa En el trópico Este sitio me gusta Aquí Yo creo que aquí Puede ser el sitio Vamos a ir haciendo esto Me cae todo Voy a ir por madera ahora Tengo que ir por madera Porque Como veis Me la voy a gastar toda En hacer cositas Luego ¿Qué más planteamos? Vamos a ponernos aquí Ahí, vale Un paquete Dos paquetes Tres paquetes Ahí estamos Si alguien me puede decir Cómo saco todas de golpe Todas las que puedo hacer de golpe Porque Hacerlo así es un poco No, no, no No, gracias Ahí Hacerlo así es un poco Coñazo para Para vosotros Y para mí Ah, vale Perfecto No puedo hacer más Bueno, tenemos 37 ya Vamos a hacer ¿Qué hacemos? Madera Madera, madera, madera Tenemos aquí agua Arena Para aburrir Me quiero hacer una casa de cristal Y otra mina Aquí También parece bastante buena Así que no va a ser por sitio La verdad que el sitio está muy muy bien Me ha tocado de los mejores sitios Os lo repito He tenido Voy a ir a por piedra Y a por Y a crear un poquito la casa Para tener Uf, por lana Lana va a ser el problema Me va a tocar irme A por lana Y ese va a ser el mayor problema Que tenga Porque va a ser donde encuentro lana Va a ser un problema Va a ser un problema lo de la lana Sí Un problema Bastante Importante Porque Porque Claro, a ver Si no hay aquí lana Tengo que pirarme por ahí Y Irme por ahí ahora mismo Con el sitio que he encontrado No me apetece Nada Pero nada O sea El sitio que he encontrado Es una cagada Que me tenga que ir A otro lado A buscar lana Porque Bueno, da igual Puedo ir por el No sé cómo hacerlo Porque tengo que ir a por lana Pero claro Esto es todo trópico Y no va a haber ni una oveja Todo trópico Y No me meto más para allá Porque Uf Va a haber más todavía Cocos Ahí los veis Uf Me tengo que meter en el bosque Pero sin perder la referencia Al trópico Porque si no Vale Estamos en las ¿Dónde estamos? No veo En las coordenadas Cuatro Cuatro Vale Tenemos que ir hacia la cuatro Hacia la cuatro Buscando ¿Qué? Buscando piedra Y ovejas Sobre todo ovejas Y aquí nos podemos pegar Las horas muertas Buscando las ovejas ¿Sabes? Uf Aquí parece al menos Que hay algún animal Coordenadas siete Esto está petado de pollos Pero yo no quiero pollos Bueno Madre mía Que sitio Hay un árbol ahí Me voy a acabar perdiendo El sitio del trópico Verás ahora Como me pierda Y no tengo cama No puedo tampoco Hacerme un zulo Y seguir buscando Bueno Nosotros hemos ido De aquí Hacia allá ¿No? Sí Tengo que ir Hacia las coordenadas Cuatro Estoy ya a las setenta y seis Uf Estoy yendo bien lejos A la piscina Me estoy yendo bien lejos A por la lana Y Me da a mí que no Y me da a mí que aquí no hay Nada vamos Bueno Bueno La que me está liando El maldito Minecraft Cuando consigo salir A un sitio que me gusta No tengo de algo Pues sabéis lo que os digo Que me voy a volver Al trópico Y voy a ir hacia el otro lado Donde encontré el bambú Anteriormente Sí Me voy a ir hacia allá Porque Aquí veo que no hago nada Bueno Encontré bambú Eso sí Ya tengo por hacer la casa Pero claro Me puedo pegar todo el día Bueno también puedo entrar Hacerme una casa Quedarme ahí dentro Esperar a que pase todo el día Corto Y hago segundo episodio De vez cuando me levantes Y la cambo aunque sea Corre Corre que se está haciendo de noche Vale Perfecto Hace de noche Fail Fail ¿Hacia dónde? Hacia allá Hacia allá Hacia allá Vale Ya ha llegado Me van a salir zombies Dentro de nada O sea Dentro de nada y menos Me van a salir zombies Ya es muy de noche Así que Adentro Al zulo No Es que qué zulo Es que no tengo cama Tendría que encontrar Una cama Como fuese Intentar una cama Como sea Sin que me maten Aquí se le hay pollos Tío Qué asco De Sí Tío Un huevo Trin 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 Oa tío Es que no Nada 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 más que pollos Nada más que pollos Ahí Ya es de noche De noche pero bien De noche pero bien Y no hay pollos No hay Nada más que pollos Ahí en el sitio Si este A ver La que puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo hacer Piensa Nada Es que no puedo hacer nada Tengo que encontrar Y hay un arquero Dos arqueros Si te he visto No me acuerdo Me cago en su madre Ahora sí que estoy muerto Un creeper Madre mía Otro creeper Otro creeper Otro creeper Madre mía Pero qué pasa Regalaban creepers Hoy o qué Dos creepers más Un zombie Una maldita araña Otro zombie Me van a matar No Me explota el creeper Su madre Me explota el creeper Dios mío La que se me está liando Aquí en un momento Me va a explotar Otro maldito creeper Corre por tu vida Campeón Corre por tu vida Madre mía La que me han liado Y yo Sigo en coordenadas 82 Me he ido a tomar por culo Encima Me faltaba Vamos Venga Corre un poquito más Vale Eso qué es Son ovejas Sí, ovejas Son endermierdas No me has visto O que no Madre mía Es que es una bala Y me matan O sea Adiós Ya me he visto el ender Oye tío Una oveja ¿Qué hace una oveja sola Ahí en medio? Pero hay un creeper Joder Con una novedad Tío Ovejas Corre O no El creeper No No me descubras No Tú no sabes Que yo estoy aquí No Maldita araña Corre Trepa Por tu padre Un arquero Joder En coordenadas 188 Vale Perfecto Bueno Solo se me ocurre una cosa Parar el vídeo Intentar Así consigo Esperar a que se haga de día Esperar a que se quemen Y bajara por las estas Así que Me da mi que os dejo aquí Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado Sobre todo Muy bien viendo este vídeo Yo Estoy Todavía Estoy aquí Cagándome en todo Y nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Like y favoritos Como siempre Y adiós No